Les doy la bienvenida al espacio de cultura de France 24. Bajo el sol del sur de Francia arrancó el mayor festival de cine del mundo, el festival de Cannes, pero esta edición número 77 de la gran cita del séptimo arte está marcada por el auge del movimiento Me Too en el cine francés. Siete años después de la caída del productor Harvey Weinstein en Estados Unidos y tras varios casos en Francia, la industria del cine está agitada por los rumores de que 10 actores o directores y productores serán acusados de agresión sexual en los próximos días. En este informe analizamos por qué la sombra del Me Too persigue al festival de Cannes este año. Mientras se despliega la alfombra roja, se siente una atmósfera pesada sobre Cannes. El mayor festival de cine del mundo está también atrapado en el movimiento Me Too. No solo daña el festival, daña la industria del cine en su conjunto. Pensamos en ello más durante el festival, pero en realidad pensamos en ello todo el tiempo cuando vamos al cine. Es cierto que hemos oído muchos rumores al respecto, así que creo que este año va a ser un poco diferente en comparación con otros festivales o ediciones anteriores. En la mente de todos, esta carta abierta publicada en el periódico Le Monde, en la que un centenar de figuras de la industria cinematográfica han pedido una nueva ley integral sobre la violencia sexual. También está esta investigación sobre el productor de cine, Alain Sartre, publicada en la revista Elle. Nueve mujeres, entre ellas las actrices Annalise M. y Lauren Scott, le acusan de acoso, agresión sexual y en algunos casos violación. Una actriz afirmó anónimamente que el productor abusó sexualmente de ella en los años 80, cuando aún era una menor de edad. Sartre ha negado las acusaciones, dice estar indignado y devastado. Con este telón de fondo fue invitada a Cannes la actriz Judith Godrej, figura destacada del movimiento. Se necesita tiempo, hay que hablar alto, expresarse, decir las cosas como son. La actriz presentó en el festival el cortometraje Yo también, inspirado en miles de testimonios de víctimas de violencia sexual. Dejamos el séptimo arte para hablar ahora de series y de la vuelta de los románticos personajes de Bridgerton, la exitosa serie de la plataforma Netflix, adaptada de las novelas de Julia Quinn y que se convirtió en un fenómeno global al principio de la pandemia en 2020. Estrenó su esperada tercera temporada, centrada como las dos primeras en las aventuras y los secretos de la rica sociedad lundiense del siglo XIX. Esta nueva entrega no decepciona, gracias a su cautivadora manera de contar el primer amor. Vamos a escuchar a su protagonista principal, la actriz irlandesa Nicola Kuglan. Para mí fue una experiencia muy profunda porque rodar esta serie fue una maratón. Fueron ocho meses en los que trabajé casi todos los días y fue agotador, pero me dije, tengo que poner mucho de mi parte porque esta serie significa mucho para la gente. Creo que hace que mucha gente se sienta a vista y celebra a las mujeres y los deseos de las mujeres y el amor y el romance. Yo pensaba, haz que cuente, haz que funcione. Fue una experiencia increíble para mí, me siento muy bendecida. Fue una experiencia increíble para mí, me siento muy bendecida. Lord Debling, ¿está eager a tomar a la mujer esta temporada? Te ves especialmente hermosa tonight, Miss Featherington. You have done very well, Penelope. ¿Qué más podrás quieres? Mother, ¿crees que la mejor foundation para amor es la friendship? It is rare, but you must follow your heart. What is the primary force that guides us along our paths? Penelope. Cerramos este programa con los estrenos musicales que llamaron nuestra atención y vamos a hablar primero del actor y cantautor Donald Glover, más conocido en el mundo de la música como Childish Gambino. El artista estadounidense lanzó el álbum Atavista, una versión retocada de su proyecto de 2020-315-20. Un estreno sorpresa que Childish Gambino acompañó con la noticia de una próxima gira, The New World Tour, que comenzará en agosto. Del lado de Brasil, la superestrella Anita publicó una nueva canción llamada Aceita con un videoclip en blanco y negro en el que muestra algunos de los rituales de su religión, La Santería, que junta algunas de las creencias de África Occidental con las católicas y donde los ancestros tienen una importancia vital. Y para celebrar la apertura en julio de los Juegos Olímpicos en Francia, el congolino Fali Pupa se unió al francés Matt Pokora para cantar Che Toi Che Moi, un himno al respeto y al compartir con él que los dos artistas hacen una invitación a la comunión alrededor del baile y de la fiesta. Nos despedimos con otro tema muy bailable, cante de los nigerianos Davide y Fave. Gracias a ustedes por su confianza y sigan con nosotros. Hay más cultura en France24 y France24.com. ¡Suscríbete al canal!